¿Qué tal jóvenes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están llegando acá a esta clase que se está brindando para todos los suscriptores, para los que están escribiendo constantemente, para los chicos que están en la preparación. Es un repaso, jóvenes, de preguntas que han venido de examen de admisión, referidos a los temas que Sencico suele tocar. De la pregunta de examen de admisión he tratado de clasificarlos en estos temas para que puedan tocarse el día de hoy jóvenes estudiantes, suscriptores, alumnos en general. Bueno, mi nombre es Jesús Pérez Trejo, un saludo a todos desde lejos, ¿no? Estamos ahorita para la preparación para el examen de admisión de Sencico. Sabemos que en noviembre del 2022 se va a realizar un examen de admisión. Sencico todavía no lo hace público, pero sabemos nosotros que el año pasado y el anteaño pasado, Sencico en noviembre suele dar su examen de admisión. Por ejemplo, en el 2021 di un examen de admisión, en este caso en noviembre, el 13 de noviembre, si no mal me recuerdo, hoy día va a ser el 12, el sábado 12 de noviembre. Pero lo oficializará en el mes de octubre, ¿no? En el 10, 11 de octubre lo hace más vistoso para que todos puedan consultarlo. Pero estamos preparándonos con anticipación, queridos estudiantes, ¿no? Futuros cachismos el día de hoy. Jóvenes, como habíamos visto ya en la saga anteriores, habíamos tocado, ¿no? Edades, planteos de ecuaciones, cronologías, fracciones, tantos porcientos. Ahora toca un tema especial para todos ustedes, jóvenes, que sería comparación de magnitudes. Este problema le ha sacado a los jóvenes, ¿no? Va a tratar de pintar una pared, algo clásico en los jóvenes, ¿no? Que están en la construcción. Recuerdo yo, jóvenes, en la pregunta de examen de admisión, si no recuerdo, había una pregunta que decía que tenían que contratar, ¿no? Unos obreros, cuántos obreros en ciertos días, y tenían que construir una obra, ¿no? Incluso en el examen, en el simulacro final de Sencico, tocó una pregunta parecida a ella, que ahora la vamos a leer estudiantes, los que estamos acá presentes, ¿no? Bueno, buenas tardes con todo, buenas tardes joven, buenas tardes, buenas tardes. Por ejemplo, jóvenes, esta pregunta que vino acá referida, ¿no? A comparación de magnitudes, se parece mucho, la pregunta de examen de admisión, mucho a la pregunta del simulacro final que Sencico tomó, ¿no? Para pintar una pared de 120 metros, ¿no? Nosotros, como refirimos a la construcción, pintar una pared de 120 metros de largo. Imaginemos que estamos en nuestra casa y nos manda, o de repente imaginemos que nos están contratando para pintar una pared larga, ¿no? De 120 metros de largo, se necesitó N obreros. Ya, por ejemplo, contratan a N obreros, ¿no? Pero si la pared fuese de 40 metros más larga, te está diciendo, ¿no? Un poco más larga de los 120, 40 metros más, que te está diciendo que serían 160 metros de largo la pared. Haría falta 5 obreros más. Haría falta 5 obreros más. ¿Cuántos obreros se empezaron, ¿no? Un problema de la vida real, de repente tú como técnico en la construcción, de repente te pueden placer este problema, y se puede aplicar, ¿no? Con la teoría de comparación de magnitudes. Sencico suele tocar problemas referidos a la construcción, referidos a ello, ¿no? Porque, este, nos hace, ¿no? Entender problemas de la vida real, de la vida real. Muy bien, jóvenes. A ver, me dicen por acá. Buenos días, me dicen. Buenas tardes. Buenas tardes, joven estudiante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Como estamos en un repaso, jóvenes estudiantes, no vamos a tocar la teoría. Vamos a hacer problemas de examen de admisión. Es un repaso, este, previo para el examen de admisión. Es muy importante a ello. Ya, por eso te he dado, ¿no? Y sigo dando los tips, ¿no? Acá tenemos que darnos cuenta, jóvenes, que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Hay que tener presente directamente proporcional. Directamente proporcional e inversamente proporcional. Ahora, ahora, estudiante, tú que te estás preparando para el examen de admisión, la teoría es un poco amplia, te diría yo. Pero para tocar puntos y nos pongamos, ¿no? Este, más activos y resolvamos esta pregunta, muy parecida al simulacro, muy parecida al examen de admisión, hay que tener presente, jóvenes, por ejemplo, si tú compras un pan, te cuesta, este, digamos, un sol. Si te compras 10 panes, 10 soles. Significa que, este, está aumentando, ¿no? Está aumentando. Si compro un pan, un sol. Si compro 10 panes, 10 soles. Hay un aumento progresivo. Eso se llama directamente proporcional. Un recordar, jóvenes, ¿no? Claro, jóvenes, es un recordar. Muy bien, muy bien, estudiantes. Pero si decimos inversamente proporcional, un clásica, una clásica, joven, mucha atención, te voy a decir, te voy a hacer un ejemplo cómo vino en el simulacro final de ese ciclo, en el 2022. Vamos a hacer el ejemplo con inversamente proporcional. Mira, así vino, jóvenes, ¿ah? Así vino de sencillo. La mayoría de estudiantes me dijo, profesor, ¿qué así era? ¿Qué profesor así era? Y así era, joven. Mira, decimos así, en una obra, ¿no? Van a construir jóvenes. Imaginemos que ya somos técnicos y estamos en una obra. Y, ¿cómo se llama? Y ya. Y contratan obreros, ¿no? Contratan un obrero para hacer una obra X. Se demora para hacer esa obra, de repente, ¿no? Un obrero le manda, de repente, para construir, de repente, ¿no? Una lavandería. Mejor dicho, ya había un piso, ¿no? Puede ser diferentes obras. Ya, un obrero lo contratan. Y ya se demora, de repente. Un obrero se demora para, a ver. Ya, levantar, en ese ejemplo, en el ejemplo que di en el simulacro y en el examen final, era levantar un techo, ¿no? Una loza. ¿Un obrero para levantar una loza? Uf, imaginemos, joven, nosotros que un obrero para levantar una loza, tiene que llevar el cemento, tiene que ver su mezcladora, tiene que subir solito, todo. Mínimo, yo le pongo, jóvenes, a ver en días exagerando, ¿no? Exagerando, yo le pongo a ver a él solito unos 20 días, unos 15 días. Unos 15 días para que, solito, mientras que descansa, todo, exagerando, para levantar una loza, 15 días. Ya, me dicen por interno, profesor, creo que sería 10. Es un ejemplo, jóvenes. Pero sí, pero sí, jóvenes. A ver, sí, jóvenes. Si contratamos a cinco obreros, cinco obreros para levantar una loza, de repente se demoren, ¿no? De gran dimensión, de gran dimensión, de repente se demoren en 10 días. En 10 días. Pero si contratamos jóvenes, de repente, a 15 obreros, ¿no? Mientras que uno está mezclando, otro está arregleando, hay personas que están subiendo la mezcla, ¿no? De repente lo hacen 15 obreros, de repente lo hacen en dos días, ¿no? Una loza gigante, ¿no? Entonces, jóvenes, nos damos cuenta que es inversamente proporcional, ojo, así viene el examen de ambición, así viene la pregunta del simulacro incluso, vino, nos damos cuenta que, jóvenes, que mientras que más va aumentando los obreros, más va aumentando los obreros, le voy a poner así, aumenta los obreros, menos, en menos tiempo se va a realizar. Esto es conocido como inversamente proporcional. Así, jóvenes, vino una pregunta de Sencico. Pregunta de Sencico. Mientras que es indirectamente proporcional, más aumenta y el otro también más va a aumentar. Pregunta de examen de ambición de Sencico. No, este es directamente proporcional. Muy bien, jóvenes, estamos para ello, estamos para ello, pero estamos en esta preparación para dar las tips, las fijas para el examen de ambición. Ojo, hay que saber diferenciar directamente proporcional e inversamente proporcional. Muy bien, y espero que este ejemplo sea servido para ustedes. Ojo, inversamente proporcional, directamente proporcional. Muy bien, estudiantes, vamos a borrar. Ahora sí. Y ahora sí, ya recordando, porque la teoría es extensa, se puede tocar más puntos, pero vamos a ir poco a poco. Dice, para pintar una pared, nosotros que somos sector de la construcción, 120 metros de largo, se necesitó N obreros. Ya. Entonces vamos a poner acá que la obra, la obra en este caso, o en este caso es una, le están mandando a pintar, ¿no? Le han mandado a pintar en esta obra, le han mandado a pintar 120 metros de largo. 120 metros de largo. Te dan el largo, bueno, con eso trabajaremos, 120 de largo. Se necesitó N obreros. Ya. Acá están, acá van a estar los obreros, ¿no? Obreros. En este caso van a estar, ya, van a pintar 120 metros de largo, N obreros. Ahorita que estamos en épocas de, de electorales jóvenes, ¿no? Municipales, de repente, va a ser una pregunta, ¿no? Pintar vanes, pintar propagandas alusivas a ello. Entonces, N obreros van a pintar 120 metros de largo, en este caso. Pero si la pared fuese 40 metros más, jóvenes, 40 metros más, 40 metros más, ¿qué quiere decirte con ello? Correcto, me están diciendo, pero el profesor, sería 160 metros, ¿no? Lo que se trabajaría. Jóvenes, así una pregunta referida, te puede venir tranquilamente del examen de admisión. Entonces, sería 100 metros de largo, ahí está, 40 metros más. Haría falta 5 obreros más, jóvenes, correcto, me están diciendo, profesor, N más 5, me están poniendo por internet. Muy bien, jóvenes. Así de sencillo, jóvenes, estaría planteado. Pero, acá viene ya, la parte de magnitudes, jóvenes, te estoy dando el tip, date cuenta, magnitudes. Profesor, ¿cómo es acá? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Uno acá ya se comienza, ¿no? A preguntar, jóvenes, ¿es directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Y qué es lo que, para hallar, si es directamente proporcional, inversamente proporcional, vamos a hacer el siguiente análisis, ¿no? Nos damos cuenta que mientras la obra va aumentando, la obra aumenta más, aumenta, ¿no? Aumenta, se necesita, se necesita jóvenes más obreros. Aumenta también el número de obreros. Aumenta, ¿no? Nos damos cuenta, en este caso, que va a aumentar, ¿no? Si de repente la obra es de 200 metros, ya no voy a necesitar N más 5, ¿no? Para acabar en cierto día, de repente, ¿no? En un día, de repente, quieren acabar, nosotros como sector de la construcción, o como técnicos, o futuros, ¿no? Trabajadores en el sector de la construcción, técnicos, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar, de repente en un día, nos mandan a levantar una pared ancha, digamos, más obreros, ¿no? Entonces, en 5, vuelvo a repetir, no suelen preguntar preguntas así, en este tema de magnitudes. Entonces, va a aumentar, a aumentar, profesor, nos quedamos, como usted lo dijo, como usted lo indicó, en directamente proporcional. Directamente proporcional sería, entonces, profesor, va a aumentar, va a aumentar, profesor, y correcto, acá, profesor, ya hay algo que es directamente proporcional, ya tengo, Este, entendido como explicó, pero ¿qué significa directamente proporcional? Correcto, me está diciendo profesor por interno, directamente proporcional, es división, es división, ya, división, directamente proporcional, es división, vamos a ponerlo acá, directamente proporcional, va a ser, dividir, ya, división, división, jóvenes, división, ya, división, que te quede claro, jóvenes, porque una pregunta, así te viene en el simulagro final, ese ciclo que da, incluso una pregunta de examen de admisión que me dieron, en el 2022, e inversamente proporcional, inversamente proporcional, es multiplicación, multiplicación, mucho ojo jóvenes, mucho ojo, por favor, ojo, pestañese, muy bien, directamente proporcional, entonces sería, de la siguiente manera, profe, ya, ok, directamente proporcional, ya, ya, ok, es división, ahora profesor, ¿qué es lo que toca? jóvenes, entonces tú vas a agarrar ordenadamente, 120 agarras, lo pones acá, lo divides, no lo divides entre N, te recomiendo que lo divides entre 160, es igual a 160, profesor, ah, usted está poniendo acá la obra, ¿no? del pintado, el metro, ¿no? el metro en este caso, acá el metro, el metro, ¿no? de la obra, en este caso la pared, va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual, acá está poniendo eso a los obreros, exacto, N más 5, N más 5, ¿qué? así de sencillo, sí joven, así de sencillo te vino, joven, en la pregunta de examen de admisión, yo recuerdo jóvenes que estabas resolviendo el simulacro final, porque yo también resuelvo el simulacro final del sencillo, ¿no? los jóvenes también se sorprendieron, me dijeron que así nomás era, así era, obreros, ¿no? estos son los obreros, y estos son la obra, ¿no? en metros, en metros cuadrados, en metros de largo, ¿no? este de largo, jóvenes, entonces profesor, ya, listo, directamente profesional, se divide, ¿y qué haces acá? ya la parte, ¿qué es la parte operativa, jóvenes? Operativa, ¿qué quiere decir operativa? que vas a tener que multiplicar, sumar, restar, multiplicar, y dividir, ¿no? entonces jóvenes, acá tenemos una división, una división, ¿no? y acá una igualdad, a ver, pues nosotros por fracciones jóvenes, nos damos cuenta que es una fracción, esta es otra fracción, antes de pasar, ¿no? ¿no? hasta a multiplicar el 160, yo te aconsejo jóvenes, un gran tips, acordemos que Sencico no te da calculadora, Sencico no suele dar calculadora, entonces, tú no vas a operar, ¿no? este 120, profesor, yo voy a operar 120 por N más 5, de enfrente, yo no voy a operar así, ¿no? yo te aconsejo joven, como no te da calculadora, simplifícalo, cuando tenga presiones, lo máximo que puedas, ¿no? si te va a salir, pero te va a ser más un poco más, a veces por el tiempo, ¿no? las preguntas, las 50 preguntas, a veces, nos, este, eh, y te vas a marear y te vas a confundir, yo te aconsejo jóvenes, ¿no? a todos mis estudiantes, ¿no? y esto va a quedar grabado en el canal de YouTube, para que también lo sepa, ¿no? es aprovechar la división, mira, yo acá lo divido, un 0, un 0, ¿no? se va, se va, acá le saco la cuarta, y te quedaría 3, porque 3 por 4 es 12, acá yo le saco la cuarta, y te queda 4, y me queda 4, ahora sí, te aconsejo yo, yo te aconsejo, yo voy enseñando a jóvenes, ¿no? postulantes para el sencillo, ahora sí, multiplicar, no te vas a marear, te va a salir lo mismo, te va a salir lo mismo, correcto, me dicen por interno, confirmo, confirmo, correcto, exacto, te va a salir lo mismo, jóvenes, sería, ahora sí, esta multiplicación, acordemos que el sencillo, no te va a dar cálculo ahora, entonces hay que tratar de aprovechar, hay que simplificar ciertas cosas, ciertos números, también hay que saber simplificar, hay que saber simplificar, entonces él con él, él con él, entonces él multiplica, sería acá 3N, 3N, y acá sería 15, ¿no? 15, profesor, ¿por qué 15? me dirá, 3 por 5 jóvenes, 3 por 5 es 15, acá queda el paso, es igual, es igual a 4 por N, profesor, 4 por N, no me han enseñado la palabra del 4, el 4 por N, jóvenes, yo te digo a ti, estudiante, futuro cachimbo, que 4 por N es 4N, nada más jóvenes, no te compliques, yo he tenido estudiantes, ¿no? Y también a los que están acá ahorita, de repente tengo acá unos jóvenes que están, ¿no? preparándose, conmigo, entonces también se enseña paso a paso, en los reforzamientos que se dan, ¿no? Aparte de las clases que se dictan, reforzamientos jóvenes, acá sería 4N, menos 3N, ¿no? Es igual a 15. Todos debemos ingresar, jóvenes, los que están viendo este video, todos debemos ingresar, por eso lo explico, paso por paso, ¿no? 4N menos 3N, te da igual a N 15. Profesor, ¿qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estoy hallando? Eso es uno que dice, ¿no? Profesor, ya operé todo acá, ¿pero qué es lo que ha hallado? Tú has hallado que N, ¿no? Es 15, ¿pero N qué es? N son los números de obreros. ¿Qué quiere decir acá? Que para que pinten 120 metros, ¿no? De repente, 15 obreros, 15 obreros. Y si quiere pintar 160 metros en una hora, por ejemplo, van a tener que contratar a 20 obreros, ¿no? Porque acá sería 15 más 5, ¿no? 15 más 5, 15 más 5 que te da 20, 20 obreros, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hallado, jóvenes, ¿no? Por cuestión de tiempo, de repente, a veces, ¿no? Todos sabemos que la construcción a veces es por el tiempo, y lo quieren hacer de un día para otro, en un corto tiempo, entonces van a contratar un poquito más de los jóvenes. Una pregunta así, te viene el simulacro final que tomó Sencico, así te viene una pregunta, ¿no? Sencico, no he sacado referido a un examen de admisión, espero les sirva, ¿no? Espero les sirva a todos ustedes. Profe, me dicen acá por interno, profesor, 15 obreros, profe. A ver, 15 obreros, claro, correcto, la respuesta sería 15 obreros, jóvenes, pregunta de examen de admisión de Sencico, y con esto estamos empezando, jóvenes, con esto estamos empezando. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, me dicen por interno, eh, buenas tardes, buenas tardes, me están diciendo, buenas tardes con todos jóvenes, buenas tardes. Vamos a seguir comenzando, entonces, vamos a la siguiente pregunta, jóvenes, vamos a la siguiente pregunta, preparación para el examen de admisión, otra pregunta que ha venido en su momento, en un simulacro de examen de admisión, vino esta pregunta, vino esta pregunta, referida, casi igualito, le he cambiado solamente de datos, que también es de magnitudes, magnitudes. profesor, usted me dijo al inicio que, que elije al inicio joven, que directamente proporcional, era división, ¿no? División, división, ahí está, para que, lo voy a poner completo, para que tú me captes, y inversamente proporcional, es multiplicación, acá está, multiplicación, multiplicación, vamos a poner acá, multiplicación, ¿ya? Muy bien, jóvenes, mira como te dice acá, la magnitud A al cuadrado, y B al cuadrado, son directamente proporcionales, jóvenes, este trucazo que te voy a dar acá, con mucho, mucho, mucho ojo jóvenes, directamente proporcionales, ya a partir de ahora, todos vamos a saber, ya en este momento, que es división, directamente proporcional, que es representado como DP, DP es división, entonces, entonces correcto, correcto estudiante, me están diciendo, divide a los programas, correcto, esto es lo que te quiere decir al inicio, ¿no? Las magnitudes A al cuadrado y B, son directamente proporcionales, esto es lo que te quiere decir, mira joven, voy a terminar de cerrar el circulito, esto es lo que te quiere decir, si pregunte simulacro, les saco de simulacro jóvenes, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto A vale? 10, ¿ya? ¿Cuándo A vale 10? ¿Ya? Te están diciendo, cuando A vale 10, ahí hay que ser ordenado, jóvenes, en la matemática se recomienda ser ordenado, cuando A vale 10, B vale 7, B vale 7, ¿Cuándo A vale 10? B vale 7, muy bien, ¿qué valor tomará B? Te está diciendo, ¿qué valor tomará B? ¿Qué valor tomará B? Cuando A vale 20, cuando A vale 20, muy bien jóvenes, ¿qué te están pidiendo el valor de B? Pregunta jóvenes, el simulacro viene un poquito más, pero bueno, estamos comenzando, estamos calentando los motores, entonces, similar, aunque sea recontra similar, así te vino en el simulacro de sencillo, ¿qué viene a hacer acá? Ya viene reemplazar jóvenes, reemplazar, correcto jóvenes, están diciendo profesor, reemplácelo, reemplazar, muy bien, futuro cachismo, esa preparación jóvenes es totalmente gratuita para todos, pero acordemos que también tenemos nuestro círculo de preparación, donde hacemos talleres, aparte de las clases jóvenes que tenemos, damos talleres para que los jóvenes refuercen más lo aprendido, en las semanas que hemos tenido con los profesores, entonces acá reemplazarnos más jóvenes, profesor, ¿así me viene en el simulacro que me tomó sencillo profesor? Sí, estudiante, yo resuelvo este, en este caso, simulacros, examen de admisión netamente es sencillo, acá sería 10 al cuadrado entonces, acá sería entre 7, profesor, ya directamente es división, correcto, acá viene la igualdad, acá sería A al cuadrado profesor, sería 20 al cuadrado, y acá le ponle B, ponle B, que sea B lo que queremos allá, acá es B, aquí lo que queremos allá, allá vamos B, muy bien, jóvenes, ya viene, hasta ahí acaba el problema, acá acaba el problema y viene la parte operativa, 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 profesor, la parte magnitudes, la parte magnitudes acaba ya, ¿no? antes de reemplazar, acaba la parte magnitudes, cuando tú sabes ordenarnos los datos, y ahí viene, cuando tú reemplazas, ahí acaba la parte de magnitudes, y viene la parte operativa, ¿no? Tu destreza, ¿cuánto vale 100 al cuadrado? correcto, me están diciendo por interno, 100 al cuadrado es 100, muy bien jóvenes, entre 100, muy bien, ¿cuánto vale 20 al cuadrado? 20 al cuadrado, 400, correcto estudiantes, correcto, entre B, profesor, que sigue acá, ya hemos tocado el tema de fracciones, en un video anterior, entonces, nos damos cuenta profesor, ¿se podrán eliminar los ceros? ¿sí se pueden eliminar los ceros jóvenes? ¿sí se pueden eliminar los ceros? ¿sí se puede eliminar? ¿Por qué? Porque este 400 va a pasar a dividir, y este 7 va a pasar a multiplicar, mira, si este le paso acá, y este le paso acá, se va a dividir, y se van a eliminar los dos ceros, date mucha cuenta, a ver profesor, no la veo, me dicen, ya, no hay problema jóvenes, no hay problema, acá hay tiempo, mi meta, mi meta es que tú ingreses estudiante, mira, mírala acá, mírala acá, no la ves ya, mira la base de acá, la base de acá, mira, 7 entre B, 7 entre B, ahí está, mira, y se van a eliminar los ceros, moraleja, moraleja para que, para que te des cuenta, cuándo se elimina, y cuándo no se elimina estudiante, mira, moraleja, con otro color, un color llamativo, verde fulforescente, ya, verde fulforescente, para que sea llamativo, date cuenta jóvenes, que cuando están a la par estos dos, se le puede eliminar acá los ceros, y acá te estoy comprobando, ¿no? que se elimina los ceros, y cuando estaba la parte de abajo, ¿no? al inicio habíamos visto que se puede eliminar, él con él, ¿no? a los ceros les habíamos sacado, cuarta, cuarta seculidad, profesor, ¿se puede eliminar él con él? me dirán, muy bien, y por el interno me dicen, no, ellos dos se van a multiplicar, igualmente, profesor, de repente, si acá tiene séptima, y acá tiene séptima, ¿lo puede simplificar? no se va a poder simplificar, porque se van a multiplicar, solamente los que están en cruz, se multiplican, y el resto que está a su costado, el que está abajo, se puede simplificar, y lo he demostrado, en el problema, profesor, ya, ya, muy bien, entiendo yo lo que tú me estás diciendo, que se van a eliminar los cero, correcto, entonces, me queda uno, correcto, así, uno por B quedaría, ¿no? Uno, uno por B, es igual a, cuatro por siete, cuatro por siete, jóvenes, jóvenes, B es igual a veintiocho, B es igual a veintiocho, profesor, así el sencillo vino, en el simulacro, que el sencillo tomó, sí, así el sencillo, muy bien, muy bien, muy bien, así, el sencillo vino, en el simulacro, jóvenes, es que a veces, ¿no? Este, por la teoría, la parte operativa, incluso, mira acá, ¿no? La parte operativa que estamos acá, o incluso la teoría, a veces no nos queda claro, por eso, recomiendo que mire los videos anteriores que tengo, para que puedan, ¿no? Seguir reforzando, siempre doy tips, ¿no? Mi meta es, es, lograr la mayor cantidad, ¿no? De ingresantes, ese es el objetivo. Jóvenes, así de sencillo, te puede venir, ¿no? En un examen de admisión, la destreza es saber, ¿no? Inversamente proporcional, es multiplicar, multiplicar, multiplicación. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrarlo todos. Mi bienvencia, acá el profesor, se entendió, se entendió muy bien, jóvenes, muy bien, esa es la idea, esa es la idea. Vamos a pasar a las siguientes, jóvenes, preguntas, un poquito más ya, un poquito más de nivel, más textual, ¿no? A veces las preguntas de examen de admisión te vienen, no acordemos que es en psico, no todas te van a poner difícil, jóvenes, yo siempre aconsejo, que no todas te van a poner difícil, de las 12 preguntas, de RM, te vendrá, jóvenes, a ver, ponle, ponle que te venga, cinco, cuatro, cuatro de nivel fácil, que te venga, cinco de nivel difícil, y tenemos nueve, ¿no? Y que te vengan tres difíciles, así te viene el examen de admisión, no todo es difícil, jóvenes, date una vueltita, mira los problemas, vuelve a llegar, cuatro te vienen fáciles, cinco, te vienen de nivel intermedio, intermedio, y ya el tres te vienen difíciles, ¿no? Tampoco sencillo se va, se va a bajar, ¿no? Entonces, mayormente, así vienen los examen de admisión, entonces, sí, ¿no? sencillo te da esa opción de que, intentes, y te va a salir, de que te va a salir, ¿no? ¿no? Con calma nomás, solamente saber distinguir, muy bien jóvenes, ¿no? Textual, una pregunta textual de RM a veces, genera este dolor de cabeza, profesor, no hables de eso, pero jóvenes, vas a ver que a veces, ¿no? Cuando es textual es un poco más sencillo, mira, la presión en atmósferas de un gas, ¿no? En un determinado recipiente, es proporcional a la temperatura, jóvenes, cuando le digan solamente directamente proporcional, no, o mejor dicho, perdón, cuando le digan proporcional, hace referencia a directamente proporcional, y directamente proporcional es la división, la división, 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 muy bien, ojo, vuelvo a repetir, cuando a mí es proporcional, es directo, es proporcional, ¿no? Dice, la presión es proporcional a la temperatura, te estoy diciendo que la presión, acá vamos a poner presión, ¿no? Del gas, en este caso, es proporcional, ah, proporcional mi maestro, mi profesor Pérez, me está diciendo que es directamente proporcional a la temperatura, temperatura, la presión es directamente proporcional a la temperatura, eso es lo que te está diciendo jóvenes, postulantes para el examen de admisión, acordamos que en noviembre hay un examen, jóvenes, te está diciendo que es directamente proporcional, directamente proporcional a la temperatura, en grados Kelvin, incluso te dicen, las temperaturas, en grados Kelvin, muy bien, me está diciendo por interno, profesor, yo en Perú, es en grados Celsius, ojo, pero acá te está diciendo en grados Kelvin, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa se utiliza el grado Kelvin, y la presión te está diciendo en atmósferas, muy bien, si un gas tiene una presión de 10 atmósferas, jóvenes, un gas, de repente un balón de gas, o un balón de oxígeno, tiene 10, 10 atmósferas, 10 atmósferas, muy bien, ahí lo pongo con sus unidades, a una temperatura de 200 Kelvin, 200 Kelvin, 200 Kelvin, ¿en cuánto varía la presión? ¿En cuánto varía la presión, estudiante, si la temperatura aumenta en 100 Kelvin? Profesor, me está diciendo que la temperatura está aumentando en 100 Kelvin, entonces, yo por mi, por la parte, ¿no? de la suma que me han enseñado, me está diciendo que si yo le aumento a 200 más 100, no va a ser 100, sino va a ser 300 Kelvin, eso es lo que tú tienes que llegar a comprender, muy bien, jóvenes, vamos a borrar ello, y vamos a poner de frente ya, solamente lo he hecho de una manera didáctica, para que todo me entienda, muy bien, mi siempre profesor, pongo lo de frente 300, sí, lo voy a poner 300, luego de una manera didáctica, jóvenes, para que, ¿no? el que de repente, se pierde, no se quede atrás, y esté acá, con nosotros, ¿no? Ahí está, 300, si le estamos aumentando 100, sería 300, muy bien, ahora viene, ¿no? te está diciendo que directamente proporcional, jóvenes, sería una división, división, directamente proporcional, hemos dicho que es división, 100 entre X, acá estamos poniendo las presiones, las presiones, acá le pongo presión, con otro color, para que no te, no te marees, ¿no? otra división, y ahí estamos poniendo la temperatura, la temperatura, acá es que sea 200, y acá sea de 300, la temperatura, temperatura, profesor, así de sencillo, ¿eh? profesor, claro que sí, ¿no? futuro cachimbo, ingresante, ¿no? te das cuenta, jóvenes, te das cuenta que a veces, ¿no? te viene tan grande, textual, dices, ¿no? en el pleno examen de admisión, todavía, ¿no? profesor, que así te viene tan grande, profesor, y me está diciendo solamente que opede 10 entre X, es igual a 200 entre 300, sí, jóvenes, en lo que te, este test que te doy este consejo, en directa magnitudes, suele venir así, esta es una pregunta también que les he sacado en simulacro, ¿dónde? ¿dónde te das cuenta simplemente, al ojo, que se van a ir los ceros, ¿no? él con él, él con él. sería acá 10, con rojo lo pongo para que lo notes, por 3, es igual a 20, a 2 por X. Profesor, ¿qué? Así de sencillo, o sea, por este texto, una pregunta textual, que a veces, ¿no? Me da la cabeza leer. ¿Sencillo sería? Sí, joven. Morales, ¿qué problema, joven? Tics del profesor Pérez, a veces cuando te viene grande, jóvenes, ¿no? El postulante, el profesor me dijo que 3 me vienen difíciles, esa será una de las difíciles. Y, y ni lo intenta. Ve de frente, me voy a ganar mucho tiempo leyendo. ¿No? Y te das cuenta que sería 10 por 3, 30. 2X por X, 2X. Ese 2 pasa a dividir, X vale 15. Morales, y dice el profesor Pérez, dice que, ¿no? Este, cada veces, ¿no? Cuando vienen textuales, sencillo, ¿no? Te toma más, el problema más sencillo. Muy bien, veo jóvenes que me están diciendo, profesor, eh, eh, los cerros se borran, ya, es una pregunta. Los cerros se borran. Sí, se borran. En una división, a ver, los jóvenes, la cosa es que todos se entiendan, jóvenes, ¿ah? Si acá tenemos 200, entre, por ejemplo, acá que se hace 500, los cerros se van. Acá en una división, te vas, dice 0, te borras, como dice el joven estudiante, te borras, te borras, te borras. Sí se borra, correcto. Entonces ya no quedaría, 200 a 300, sino quedaría 2 quintos, ¿no? Muy bien. Sí, también lo puedes decir así, de una manera didáctica, para que tú comprendas, comprendas. No hay problema, joven, no hay problema, no hay problema, sería 2 entre 5. Profesor, no le creo ya, ¿no me crees? Divide 200 entre 500, y va a ser igual, jóvenes, a dividir 2 entre 5. Ahorita que tienes que calcular, si no me crees, divide 200 entre 500, va a ser igual a 2 entre 5. Pero yo te estoy dando un truco, ¿no? Para que tú lo hagas de una manera, así se va, y te queda, ¿no? Muy bien, jóvenes. Me dicen por internet, no profesor, gracias por el consejo, muy bien, no se preocupe, estamos para ello. Me dicen María, ya, muy bien. Bueno, puedes dividir entre 100, no te quiero confundir tampoco, divides entre 100 a cada uno, y te sale 2 entre 100. ¿Sí? Como gustes. Muy bien, jóvenes, muy bien. Vamos a pasar al siguiente problema, vamos a pasar al siguiente problema, ¿no? Estamos viendo, jóvenes, lo de simulacro, estamos viendo preguntas de examen de admisión, jóvenes, si tienen alguna duda, háganmelo saber, estudiantes, háganmelo saber, sin problemas con la parte operativa también, porque esto, todo cachimbo, todo, todo futuro, ¿no? Que sea postular para el examen de admisión de S5, debe de saber, debe de saber estos conocimientos. Muy bien. Muy bien, estamos para ello, jóvenes, para servirlos a ustedes también, ¿no? Mis jóvenes, mis estudiantes, que están en el círculo de preparación, también van para ellos, estos reforzamientos, ¿no? Aparte de la preparación que tienen, ¿no? En su turno respectivo. Muy bien, jóvenes, muy bien. Dice la pregunta número uno, dice, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. En este problema te está diciendo, ¿no? Hay una ayudita que te está diciendo inversamente proporcional. Inversamente proporcional. En lo que tú tienes que hacer la teoría, automáticamente, inversamente proporcional, es la multiplicación. Multiplicación. Eso es lo que tú debes de saber, tienes que tener ese conocimiento previo. Que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. Ya. Entonces, lo que el profesor Pérez me está diciendo, ¿no? Que la presión del gas, vamos a poner acá la presión, es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Vamos a poner acá, volumen. del recipiente. ¿Qué es lo que lo contiene? Te está preguntando, vamos a ponerlo con otro color para que no te marees, porque estamos aumentando el nivel, no das cuenta. ¿A qué presión está sometido un gas? ¿A qué presión está sometido un gas? Ya. Esa presión que sea la presión P. Ya. Imaginemos que el balón de gas está sometido a una presión P. Y nos están diciendo, ¿no? ¿A qué presión está sometido un gas? Si al disminuir esta presión en ocho atmósferas, ya. A esa dicha presión lo vamos a disminuir ocho atmósferas, jóvenes. Mira, pasito, pasito para que tú no te me pierdas, jóvenes, para que estés atento, ¿no? Si a esa presión se le disminuye ocho atmósferas, el volumen de dicho gas se triplica. Claro, ¿no? Si teníamos una presión del balón de gas, de repente, estaba un volumen B. Y si tú disminuyes la presión, de repente, ¿no? La presión lo disminuyes en ocho atmósferas, el volumen de dicho gas se va a triplicar. El volumen se va a triplicar. Ahí está, joven. Suavecito, para que me comprendas, para que no te pierdas, para que entiendas. Dicen acá, profesor, sería cuatro. Ya, todavía no lo he intentado, pero vamos a a realizarlo, ¿no? Vamos a realizarlo. No, no tengo la clave ahorita acá, ¿no? No tengo la clave, pero vamos a intentar. Me está diciendo cuatro de las respuestas, vamos a intentarlo. Estas claves son en vivo, jóvenes, 100% en vivo. Vamos a intentar. Bueno, vuelvo a repetir, me está diciendo por instante, profesor, repita, repita, ya. Mucho, mucho, mucho atención, por favor. La presión de un gas es inversamente proporcionada, acá está, al volumen, ya, del recipiente que lo contiene. ¿A qué presión te está diciendo, ¿no? ¿A qué presión? Me están diciendo, entonces, nos están pidiendo hallar P, ¿no? ¿A qué presión? Nos están diciendo, ahí está la interrogación, ¿es sometido un gas? Si es sometido a un gas, acá está el volumen, ¿no? ¿A qué presión está sometido este gas, ¿no? Generando un volumen, ¿no? Si el disminuir la presión en 8 atmósferas, el volumen de dicho gas se triplica. Muy bien. Profesor, ya, inversamente proporcional, usted me ha dicho por cansancio que se va a tener que multiplicar, se va a tener que multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar P por P-8. P-8. Yo te he dicho, con el tips que te he dado, que lo pongas a un lado las presiones, y a otro lado pongas los volúmenes, ¿no? Los volúmenes. B. ¿No? A ver, a ver. B por 3. En este caso, a ver, deja de pensar, deja de pensar. Ya, en este caso no va a ser de ese modo. A ver, a ver. Ya. Ya. Corrección, corrección. Joven, estamos en 100% en vivo, estamos en vivo. Acá sería P. Ahora tú vas a multiplicar por E, ¿no? P multiplicas por B. Multiplicas por B. Así sería. ¿Ah? Ahí se cambia. Inversamente profesional, ojo, mucho ojo, jóvenes, inversamente profesional, P, se va a multiplicar por 3. 3 sub. A ver, a ver, a ver. si no hay ninguna pregunta, déjame revisarlo, por favor. Este, sí. Sí, estamos bien. A ver, vamos a borrar acá para que se note bien. P menos 8. Ahí está. multiplicado por 3 sub. Ya cambia. Profesor, acá ya está que cambia, ¿no? Porque usted ya ha puesto P multiplicado por P menos 8. No, no, acá cambia. Muy bien, me está diciendo, profesor, sí. Cambia. Correcto, correcto. Jóvenes, su participación es muy importante. Muy importante. Muy bien, jóvenes. Entonces, acá ya nos damos cuenta que se va a eliminar una B con otra B. Profesor, ¿qué? ¿Se va a eliminar? Sí, joven, te invito a que pases a dividir una B con otra B, se van a ir, ¿no? Va a quedar así, miren. Me está preguntando, va a quedar así B con B, se va. Muy bien, entonces acá te va a dar P y acá te va a quedar P menos 8. Lo hago despacio para que tú logres captar jóvenes, ¿no? Jóven, que me está viendo mis videos, suscriptor, ahí logres captar, ¿no? Mira, ahora sí distributiva, ¿no? Sería 3, P menos menos 24. Es igual a P. Joven, cachimbo, futuro ingresante, este menos 24, jóvenes, acá viene la parte operativa, acá acaba el problema, que es operativa. Yo lo recalco, joven, lo me gusta recalcar, porque a veces jóvenes, te voy a contar ya, te voy a contar operativa. Hay jóvenes que piensan en el profesor, ya el profesor siempre diciendo diversamente proporciona 5, esa idea, pero ya acá ya acaba, jóvenes. Tú una vez plantear el problema acá, ya acaba la parte ya, inversamente proporcionada, magnitudes, y viene ya tu parte operativa, tu destreza, ¿no? Sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar raíz, potencia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es ley de signos, Está con menos 24, pasa con 24. Va a ser igual a 3P, menos P, menos P, ¿Dónde? ¿Dónde? Va a ser 24, es igual a 2P. Y 24 es igual a 2P, 24 es igual a 12. ¿Por qué 12? Porque sería 24 entre 2, es igual a 12. No, por espacio no le he puesto, pero sería 24 entre 2, ¿no? 24 entre 2, es igual a P, P vale 2. Muy bien, me han dicho, por interno, me estaban diciendo 12, 12, 12, la respuesta. Profesor, ¿así viene el examen de admisión? ¿Es en 5? Así viene, joven. Vamos a borrar, jóvenes, vamos a borrar, borramos, borramos, y pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? A la siguiente pregunta. Muy bien, ahora sí, no, jóvenes, ya. Ya, la última pregunta, jóvenes, ¿no? Del tema de magnitudes, de magnitudes. Quiero que te vayas, aunque sigas sabiendo, ¿no? Que hay dos tipos de magnitudes, inversamente proporcional, e directamente proporcional. Quiero que te vayas con estos tips que te estoy dando, ¿no? Al finalizar la clase, ¿no? Entonces, tenemos para más, tenemos otros temas. Sabemos que A varía directamente proporcional a B. Ya. Hay un mecho que, tipo problemas así, suele venir, ¿no? Si examen la misión, vamos a operarlo, ¿ya? Se está diciendo así. A es directamente proporcional a B. Siendo C constante. Bueno, omítelo. Y B, inversamente proporcional a C. B, inversamente proporcional, así sería a C. siendo A constante. Muy bien. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Qué quiere decir de la siguiente manera? Voy a poner un azul más oscuro para que se note. Profesor, me ha dicho por cansancio, ya, desde que empezó la clase, dirá usted, jóvenes, es necesario saberlo. Inversamente proporcional, es división. Yo lo hago para que tú te lo memorices. Inversamente proporcional, el profesor me ha dicho que es múltiplo. Muy bien. Ya, entonces, me va a ayudar bastante. Ah, profesor, gracias, profesor, por, ¿no? Por sus consejos. Inversamente proporcional, es división. Diciendo que B, es, no, directamente proporcional es división, pero B es inversamente proporcional a C. Inversamente proporcional B, es inversamente proporcional a C, es el único que tiene que hacer acá, ¿no? El único caso. Claro, porque si lo pongo arriba, sería, ya estaría dividiendo. Ojo, aquí suelen ver errores, ¿ah? Cuando es A directamente proporcional a B, A directamente proporcional a B, ya, profesor, me he hecho de división. Pero A inversamente proporcional a C, ya, multiplicación. De esa manera, jóvenes, se está cumpliendo la ley que se está planteando. Muy bien. Ojo, ojo acá, ¿ah? Ojo acá en la parte de abajo, jóvenes, porque suele haber errores. Yo conozco ya al estudiante de A. Muy bien. Ahora sí, vamos a reemplazar. Profesor, algo así te vino en un examen de admisión de CENCICUA. A es igual a B, A es igual a 6, B es igual a 2, y C es igual a 2. Ordenalo, ¿no? ¿Cuánto será el valor de B? ¿Cuánto será el valor de B? Te está preguntando. ¿Cuánto será el valor de B? Cuando A vale 16. A vale 16. Y C vale 2. C vale 2. C vale 2. Jóvenes, ¿no? No, reemplazan, reemplazan. ¿Qué es como jugar, reemplazar, reemplazar? Si A vale 6, acá sería 6. Muy bien. Acá ya viene la parte, ¿no? Este, para jugar. Dividido, dividido. Acá voy a dar otra división también. 6 dividido. B vale 2. Si B vale 2, acá. C vale 12. Acá. Sería esta. A es. Donde A vale 16. A vale 16. B vale, no se sabe, le voy a poner B. Y C vale 2. Profesor, ¿qué está haciendo? Estoy reemplazando. Ya jóvenes, acá ya acabó. Acá viene ya la parte operativa. Operativa. Lo que están enseñando el colegio, ¿no? Seguramente multiplicar, dividir. Y lo que yo te estoy aconsejando es simplificar. Jóvenes, ¿no? Tú miras, profesor, acá, sexta, 1. Lo divido entre 6, acá, para que entiendas, 2, ¿no? Acá, profesor, sería mitad 8, mitad 1. Conclusión estudiante, conclusión estudiante, le quedaría 1, dividido entre 2 por 2, va a ser igual a 8, dividido entre 20. Donde acá quedaría un cuarto, ¿no? 1 es 2 por 2, 4, 1 entre 4, es igual a 8, entre B. ¿Dónde? ¿Dónde? Este postulante, presenciico, o 1 por 8, 1 por B, O sea, acá, 8 por 4. ¿Dónde B vale? 8 por 4, la tabla del 8, como quieras saber, la tabla del 4, es igual a 32. Muy bien, muy bien. Profesor, me está diciendo acá, ASPA, joven, ASPA, que es ASPIT, ¿no? El 8, el 4 multiplica al 8, y el 1, o el B, multiplica al 1. Muy bien, jóvenes, espero que con todos los tips, todos los consejos que te he dado, ¿no? He tratado de hacer, ¿no? He gastado de problemas, pero he tratado de, los clásicos, ¿no? Lo que se suele repetir en magnitudes, ¿no? Quede, ¿no? He grabado también para el canal de YouTube, para los que ven, los próximos estudiantes también, que van a venir, ¿no? Que tengan presente ello. Entonces, listos, jóvenes. Problema, ¿no? Terminado, se puede decir. Pasamos al siguiente problema, jóvenes, vamos a borrar los dibujos. Pasamos al siguiente problema de operaciones matemáticas. Profesor, me dirán, a ver, profesor, profesor, ¿operaciones matemáticas ha venido? Sí. Este tema, jóvenes, aunque tú no lo creas, solamente acá lo vamos a tocar, solamente acá lo tocamos, ha venido el examen de admisión 2022-2, ¿ah? 2022-2. Ha venido. ¿Y qué dicen operadores matemáticas? Operaciones matemáticas. Te dan, acá en operaciones matemáticas, te van a dar una, una operación, ¿no? Asterisco B, y te van a decir que se opera de esta manera. Jóvenes, joven postulante, joven postulante, mira cómo te viene, te van a decir, opera, opera esto, opera esto, profesor, pero a mí no me han enseñado a operar A, dos o tres, cober, pero te están diciendo que se opera de esta manera, se opera de esta manera, se opera de esta manera. Así es como te vino en el examen de admisión de 2022-2, ¿ah? Este tema vino en el examen de admisión de 2022-2, en julio, agosto, en agosto vino, pues no, en agosto vino, examen de admisión, Opa, este tema operaciones matemáticas vino, una pregunta, solamente era para reemplazar, recuerdo yo. La mayoría de alumnos me decía, profesor, ¿qué se hacía? Profesor, no me han enseñado a un asterisco, usted no me ha enseñado a un asterisco. No, pero acá lo estoy recalcando, acá lo estamos recalcando. Y se ha enseñado, yo todo lo que viene, yo enseño. Ya, entonces, vuelvo a repetir, opresión de matemáticas es reemplazar, jóvenes, pregúntale examen de admisión que ha venido, a este tema ha venido, jóvenes, ¿ah? Ha venido, Muy bien. 2 asterisco B. En este caso B, perdón, 2 asterisco 3. ¿A qué es igual 2 asterisco 3? Es igual a, ah, entonces, A es 2 y B es 3. Es igual a 2 al cuadrado. Vamos a poner acá, A más, ¿no? Para que se entienda, con otro color, ¿no? Voy a poner ahí otro más. 2 por B, 2 por B, pero B es 3, más 5. De otro lado sería, ¿no? 6 asterisco, menos 1. Sabemos que A es 6, y B es menos 1. B es menos 1. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar acá. Bueno, acá hice más, ya, acá hay otro más, correcto. Muy bien, joven. Vamos a operar. Entonces, si A vale 6, sería A al cuadrado, sería 6 al cuadrado. Si B vale menos 1, menos 1, sería acá 2 por menos 1. Por menos 1. No respete el signo, jóvenes, ¿ah? Acá suelen comerse el signo, no sé por qué, se comen el signo, pero hay que poner el signo completo. No sé si es menos 1, si B vale menos 1, es menos 1. A veces ponen 1. Y acá hay que haber problema, y viene la parte operativa. Muy bien. Viene la parte operativa, 2 al cuadrado, me han dicho que es al cuadrado de 2 por 2, es igual a 4. 2 por 3 es igual a 6, y acá quedaría igual a 5, ¿no? Entonces, el signo también va a bajar, ¿no? El signo baja acá, baja acá. No vemos cuenta que 4 más 6 es 10, y 10 más 5 es igual a 15. Muy bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Acá tenemos igualmente, 6 al cuadrado es 36. Jóven estudiante, a ver, 2 por menos 1 es menos 2, ¿no? Este más con el menos, te sale menos, más 5. Acá sería 36 menos 2, más 5, que te va a salir igual a, 36 menos 2, sería 34, 39. 39 es positivo. Muy bien, ¿qué te piden? Ah, mira, entonces, esto vale 15, y el otro la suma, vale 39. Dándote una respuesta de, igual a 15 más 39, es igual al número de, 54. Profesor, así me vino, en la pregunta, que está diciendo, del examen de 100.022.2, sí, joven, así te vino una, similar, ¿no? Te vino, solamente era para reemplazar, saber reemplazar, nada más, y operar, ¿no? Nada más estudiar. Bueno, a veces te cuento, ¿no? que ese es sencillo, suele repetir, incluso los temas que ha tocado, ¿no? Por eso uno ya puede sacar, este, una fija, ¿no? En su momento también voy a sacar una fija para examen de admisión, espero que estén suscritos al canal, para que estén atentos, ¿no? Porque esto, esto también es, ¿no? Para los suscriptores que están, ¿no? Los files de suscriptores. Muy bien, jóvenes. Borramos. A ver, los que están acá en vivo, jóvenes, ¿se ha entendido? ¿Algo se ha perdido? Borramos, y vamos a pasar al siguiente problema. Muy bien. Muy bien. A ver. Como voy a repetir, jóvenes, estos problemas, estos problemas son, eh, los clásicos, ¿no? Que es sencillo, que todo postulante, que va, ¿no? A una carrera ya específica, al examen, a CENCICO, debe de conocer. Debe de tenerlo presente, antes de ir, ¿no? A postular, ¿no? Con todo cariño, ¿no? Con todo cariño, pero ustedes, jóvenes, estudiantes, se graba también. ¿No? Muy bien. Muy bien, acá te dan el, el operador, ¿no? El operador triángulo X, ¿no? Que se va a operar de la siguiente manera, eso quiere decir, que se opera de, X por X más 1 entre 2, menos, entre, ¿no? En X entre 3. Profesor, que así nomás, sí, así te vino, jóvenes, así vino, así vino uno similar, se va a reemplazar en ello, acá, se va a reemplazar acá. ¿No? El triángulo X, entonces, se va a reemplazar acá. Profesor, no, no, no la veo, no la veo. Ya mira, joven, imagínate que X es igual a menos 5, o menos 5 es igual a X, lo reemplazas. Vamos a reemplazarlo acá. Menos 5, menos 5, y aquel otro. Vamos a ponerle otro color rojo, los signos, para que no, no genere confusión, no genere dudas, así, ¿no? Ahí está. Ah, ya. Profesor, ya lo estoy viendo, ahora sí. Usted lo único que ha hecho es reemplazar, correcto. El reemplazado debe poner X, estoy que pongo menos 5. X, estoy poniendo yo, menos 5, menos 5. Vamos a ponerlo acá, para que no genere confusión, acá sería 3. Así es. ¿No? Este sería triángulo de menos 5. es igual a él. Triángulo de menos 5 es igual a él. Entonces, triángulo de 7, a ver, triángulo de 7, muy bien, veo su respuesta, me lo están diciendo un poco bien por ahí. Sería 7, entre 7 más 1, entre 2, ¿no? Vamos a poner los signos ahí, para que no genere confusión, hemos dicho que era 7, más 7 más 1, entre 2, menos, acá sería, 7, dividido entre 3. 7, dividido entre 3. 7, dividido entre 3. Muy bien. Profesor, ya, ahí, listo, profesor, ahí ya, bueno, estoy siguiendo su consejo, lo que me está diciendo lo he reemplazado. Profesor, y aquí viene, ahí viene la parte operativa, jóvenes, ahí acabó ya la teoría, y viene la parte operativa. ¿Cómo sería, profesor, acá, entonces, menos 5 más 1? Profesor, a mí me han enseñado restar 5 menos 1, pero menos 5 más 1, no sé. Ya jóvenes, ya, no te complica la vida, pon 1 menos 5, nada más. El de acá lo invierte para acá, y el de acá lo pone para acá, ya. 1 menos 5, 1 menos 5, profesor, menos 4, correcto. Acá sería 5, multiplicado por menos 4, ¿no? Menos 4, hay que tener atento con los signos, ¿sabes? Dividido entre 2. Y acá sería, ¿no? Profesor, menos por menos, ah, estamos multiplicando menos por menos, profesor, menos por menos, menos por menos es más, menos por menos es más, menos por menos es más, ¿ya? 5 tercios, 5 tercios, 5 tercios. Profesor, profesor, usted me ha dicho que se puede simplificar, ¿no? Siempre multiplicar los que están arriba y los que están abajo, profesor. Entonces, el 2 se puede eliminar con el 4, o mejor dicho, mitad de 2, 1, mitad de 2, de 4, 2, y acá sería menos 2, por 5, ¿no? Menos 2 por 5. Entonces, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Va a ser igual a menos 2, ¿no? Menos 2 por 5, menos 2 por 5, menos 2 por 5, es menos 10, menos 10, menos 10. No te me pierdas, jóvenes, si tienes alguna duda, dime para repetir, más 5 tercios. Ya, ahí nomás hay que dejarlo, ¿ya? Ahí nomás dejarlo ahí. Muy bien, vamos a ver, entonces vamos con el otro, con el asterisco de 7, estudiante, que sería 7 más 1, 7 más 1, multiplicado por 7, mejor dicho, 7 por 8, dividido entre 2, menos, 7 entre 3. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te dije a ti? Te aconsejo yo sacarle mitad, pero por eso yo sé multiplicar 7 por 8 y dividido entre 2, igual es, corre, igual es, la cantidad de 7 por 4, y 7 por 4 es igual a, es igual a 7 por 4 a 30, 7 por 4, 7 por 4 es igual a, 28, me dicen, 7 tercios. Profesor, ya, yo le estoy haciendo caso en lo que ustedes me dirán, yo le estoy haciendo caso en todo lo que me está diciendo, ya, ya lo hice, profesor, he operado a asterisco, triángulo de menos 5, me sale, triángulo de menos 5, me está que sale, me dirán, ya, triángulo de menos 5, me está que sale, igual a menos 10, más 5 tercios. Muy bien, y en el otro, en el otro me está que sale, 28, menos 7 tercios. Ya, he hallado lo que me está diciendo, jóvenes, indirectamente, si te das cuenta, hemos hallado ya asterisco, ¿no? de menos 5, y hemos hallado, porque hay una más, asterisco de 7. Así es sencillo, pero es matemático, jóvenes, solamente reemplazar, acá va un más, acá va un más. Entonces, jóvenes, ya viene la parte operativa, ya de tu suma, tu resta, ¿no? Acá sería menos 10, más 28, menos 10, más 28, si no hay diferentes, se resta, si no hay diferentes, se restan, serían, ¿no? 28 menos 10, vamos a ponerlo ordenadamente, 28 menos 10 acá, acá va a quedar más 5 tercios, menos 7 tercios. ¿No? Muy bien, 28 menos 10, me sale igual a 18, acá son fracciones homogéneas, entonces se va a sumar, se va a restar acá, ¿no? 5 menos 7, paso a paso, para que tú me entiendas nada más, jóvenes, porque esto ya salió, ¿no? Acá, 5 menos 7, sale menos 2, entonces sería 18, menos 2 tercios. Profesor, ya, hasta ahí, ¿y qué se hace? Me dirán, jóvenes, el 3 pasa a multiplicar, y luego le resta, ¿no? Al menos 2, sería 18 por 3, que me da igual a, me da igual al valor de, 54 menos 2, 54 menos 2, dividido entre 3, hay que saber operar esto, también jóvenes, que es igual a 52 tercios. Tranquilamente, así te puede venir, en una pregunta de examen de admisión, de ese, sí. En su momento, sí, claro que sí, en letras también va a venir, un repaso, este, Frank, no, no hay por qué preocuparse, no hay por qué preocuparse. Muy bien, sería 52 tercios, 52 tercios. Sería la respuesta, jóvenes, ¿no? Pregunta de examen de admisión, similar, vino en una pregunta de examen de admisión, de ese. Me está diciendo, profesor, ya, muy bien, vamos a borrar, vamos a borrar, y vamos a pasar al siguiente problema. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos con el siguiente problema, vuelvo a repetir, le he tomado foto, una pregunta, un simulacro, lo he puesto acá, por eso, para que quede, ¿no? Como muestra que estas preguntas, son tomadas, ¿no? De cierto simulacro que, que uno tiene, ¿no? Muy bien. Tengo dos respuestas, dos claves tengo por ahí, una negativa y una positiva, vamos a ponerlo acá, de los jóvenes, ¿no? Que me han dicho, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner, me dice uno por interno, me dice, le salió, menos 19, y otro le sale 68, ¿quién tiene la razón? Vamos a ver, ¿no? Alternativa A, y alternativa B. Ojo, ahí son las dos alternativas, que me están dando. Muy bien, jóvenes, muy bien. Este, este también material, es con mucho cariño, para todos los suscriptores, los que me siguen por YouTube, para los que están, ¿no? conmigo en la preparación, ¿no? Para todos ellos, con mucho cariño. Así que, si no te has suscrito al canal, por favor, te recomiendo que te suscribas al canal, ¿no? De, 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 del círculo de estudio que estamos realizando. Más adelante, también me voy a ver repaso de letras, por ese lado, no se preocupen tanto, ¿ya? Muy bien. Dice, ya, nos dan el operador X, elevado a la Y, y el operador Y, elevado a la X. Es igual al triángulo, al triangulito. Nos damos cuenta que estamos yendo de menos a más. Profesor, el primer problema, estuvo fácil, sencillo, acá lo veo que está elevado a la potencia. Por eso te digo, joven, estamos yendo de menos, como calentando, y estamos subiendo poquito a poquito el nivel. Poquito a poquito el nivel. ¿No? Cómo es sencillo, cuando suele, no puede venir, tranquilamente no puede tocar. Muy bien. Ah, X, entonces profesor, me está diciendo que, acá, X elevado a la Y, es igual a 1. Vamos a poner acá, X igual a la Y, es igual a 1. Así como, Y elevado a la X, es igual a 2. ¿Eso es lo que quiere decir el profesor? Sí. Igualmente, dice, ¿no? Acá. Profesor, entonces, X elevado a la Y, es igual a 8, y Y elevado a la X, es igual a 9. En el siguiente caso, en el caso número 2, ¿no? Caso 2, ¿no? X elevado a la Y, es igual a 8, y Y elevado a la X, es igual a 9. Este es el caso 1, ¿no? Vamos a ver acá, caso 1. Caso 1 y el caso 2. Profesor, yo a simple vista, me doy cuenta, dirás, que eso es igual a, 1 al cuadrado, es igual a, 1. Siendo X, igual a 1, y siendo Y, igual a 2. Pero sigo con las dudas, a ver, vamos a comprobarlo abajo. Si usted está diciendo que Y es igual a 2, y X igual a 1, ah, profesor, dirán todos, a una misma voz, que 2 al 1 es igual a 2. Correcto. Acá, profesor, a ver, acá también tengo dudas. Ya, esto es igual a lo siguiente, estudiante, 2 elevado al cubo. Entonces, usted está diciendo, correcto, sale 8, profesor. Entonces, usted está diciendo que X es igual a 2, y Y es igual a 3. Sí, eso es lo que te estoy diciendo, jóvenes. Que X es igual a 2, y Y es igual a 3. A ver, profesor, no le creo, no le creo, a veces puede mentir el profesor usted. Claro, está bien, está bien que dudes, que te preguntes. 2 al cubo es igual a 9, y corroborado. Profesor, ya, ya tengo X, tengo Y. ¿Y qué hago con ello, profesor? Ya, reemplaza en dicha ecuación. Dicha ecuación. Hemos dicho que estamos yendo de menos a masa, de menos a más. Mucha, mucha, mucha atención, por favor. Entonces, seguimos con el caso 1. Si era, profesor, 18 por Y, 18 por Y, pero Y vale 2, ya, 18 por 2, 18 por 2, menos, 11 por 1, 11 por 1, porque X vale 1. Muy bien, profesor, gracias. Y en el otro lado sería, se repite, 18 por Y, 18 por Y, 18 por Y, pero Y vale 3, y vale 3, menos, 11, 11 por X, 11 por X, pero X vale 2, 11 por 2. En este caso sería acá, 18 por 2, que me sale 18 por 2, igual a 36, menos 11. Acá saldría 18 por 3, 54, ¿no? 54 menos, 22. Siendo acá, la resta de, 20, 25. Siendo acá la resta de, 30, 32, y 2, 32, 32. Profesor, pero en el centro hay un asterisco, ya, un triángulo más, un triángulo más, un triángulo más. Profesor, a ver, 32, sí, 32. Profesor, ahora sí me está diciendo, entonces, hemos llegado a la conclusión, profesor, que sería, ahora sí, de 25, y de 32, la nueva operación, porque no se, porque todavía no acaba el problema, correcto, todavía no acaba el problema, y tenemos que seguir aplicando. Muy bien, entonces 25 sería como, X a la Y, es igual a 25, y Y a la X, es igual a 32, 32. Profesor, a ver, a ver, a ver, yo que tengo, ¿no? este, buen recuerdo, recuerdo mis clases que tenía, ¿no? en el colegio, que 25 es igual a 2, a 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, muy bien, y que 32, profesor, yo me recuerdo que 32 es 2 a la quinta, con ello estamos diciendo, que X es igual a 5, y que Y es igual a 2, dando, reemplazándolo, ¿no? En este caso sería igual a, 18 por Y, 18 por Y, o mejor dicho, 18 por 2, menos, 11, 11 por 5, siendo acá, 11 por 5, igual a 55, igual a 55, 18 por 2, 18 por 2, igual a, igual a 36, dándote como una resta, igual a menos, menos 19, correcto, sale la letra, número, A de A, A de A, muy bien, estudiantes, gracias por su participación, sale menos 19, correcto, estamos, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien, este, ¿no? Al estudiante Frank, Frank, que me dijo, muy bien Frank, vas a estar, ¿no? En el, más tu nombre va a salir, ¿no? En el video de YouTube también, que has realizado el problema. Profesor, así me pueden ir, esa medición joven, este tranquilamente puede ser de nivel intermedio, intermedio, ¿no? El problema es de nivel intermedio, 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 ¿no? Un poquito ya más laborioso, ¿no? Vamos a ver la potenciación, que 32 es igual a 2 a la quinta, ¿no? Potenciación. Entonces, jóvenes, vamos a ir a ver un problema, que también lo saqué de un simulacro, pero, más nivel, un poquito más nivel, como nos puede venir de repente del examen de admisión. A ver, jóvenes, a ver acá, un poquito más de nivel, a este siguiente problema. Este nivel difícil, ¿no? Este si le digo, netamente, difícil, ¿ya? Pero se va a realizar acá, por eso estamos acá en estos talleres, difícil. Que sí sale, todo sale en la vida, jóvenes, para todo de solución. Vamos a dar un poquito de tiempo a ver, para que ustedes también lo intenten, en casa. Pongan pausa, si es que están viendo el canal de YouTube, e inténtelo, ¿no? Puedo repetir a los demás, jóvenes, estudiantes que están acá, por favor, pido que, los que nos mando respuesta, que sigan, sigan intentándolo, sigan esforzándose, jóvenes, para poder seguir adelante. Estamos acá, ¿verdad? Estamos acá presentes, jóvenes, en este taller. Muy bien, vamos a continuar entonces. No, al ojo no sale, al ojo como dicen no nos sale. Tiene un poquito complicado esta, por eso nivel difícil. Muy bien. Te piden 12 asterisco 3, ya. Entonces, profesor, 12 asterisco 3, me está diciendo, entonces, usted toda la clase me ha dicho que no, entonces, A vale 12, y B vale 3, ¿no? A vale 12, y B vale 3, ¿no? B vale 3. Muy bien, profesor. Entonces, voy a seguir todo lo que usted me está diciendo, entonces, si yo quiero hallar 12, asterisco 3, A vale 12, entonces sería, y B vale 3, ¿no? Sería 2, profesor, pero acá me aparece ya, si yo reemplazo sería 3, asterisco B, asterisco A, que sería 12, más B, en este caso, voy a ponerlo acá, ¿no? A es igual a 12, y B es igual a 3, ¿no? Entonces sería acá, A 12 sería 12 menos 3, 12 menos 3, me dirán, pero maestro, este, ¿qué hago profesor? Este le paso a restar ahí al otro lado, lo paso a restar para que, que hay un número, me quedaría 2, le paso a restar al profesor, y me quedara mejor, no, 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 es diferente, es diferente, acá, en este que le voy a poner otro color, es diferente, muy diferente, jóvenes, acá, ahí, A vale 3, y B vale 12, acá hemos dicho que, A vale 12, y B vale 3, pero en el otro lado, A vale 3, y B vale 12, entonces, profesor, entonces usted me está diciendo que, vuelva a hacerlo, pero con A, 3, con 3, 12, sí, eso indirectamente te estoy diciendo, que A vale 2, A vale 3, y B vale 12, vuelvas a reemplazarlo, y para poder hallar el resultado en este caso, entonces, tendremos que reemplazar, que si A vale 2, A vale 3, entonces sería acá, 2, B, B vale 12, 12 asterisco, asterisco 3, cierro paréntesis, más A, pero A vale 3, menos 12, no, menos 12 que B, en este caso sería, 2 asterisco 12, 3, más, mejor dicho, menos 4, menos 4, profesor, ¿por qué menos? Porque 3 menos 12, menos 9, ¿no? Menos 9. Ya, esto es igual a, 3 asterisco 2, 3 asterisco 2, ahora sí, profesor, y ya, a ver, para ordenarme, miran ustedes, ya, usted, dicho que no se puede operar acá nomás, por eso ha reemplazado, pero profesor, le sigue saliendo, le sigue saliendo, eh, con, eh, con asterisco, vamos a moverlo esto por acá, para que no confunda, para que sepan nomás, profesor, pero sigue saliendo con asterisco, ¿no? Mira, vamos a moverlo esto también para acá, profesor, pero, este, ya, usted ha hecho ese método, profesor, pero me estoy dando cuenta, que como le es falsos, el centro lo voy a poner acá, para que lo tengas presente, profesor, pero mire, igual está saliendo con asterisco, profesor, está, está como que, me está generando dudas, profesor, pero usted dijo, está aplicado para que no le salga asterisco, pero igual le sigue saliendo asterisco, maestro, eh, no, no, no la veo, profesor, mira, pero joven, esta vez, esta vez te está saliendo el asterisco 12, asterisco 3, ¿no? Si habíamos dicho que 12, asterisco 3, es igual a 2, asterisco 12, vamos a reemplazarlo, para que te des cuenta, a ver, vamos a reemplazarlo acá, es igual a 2, vamos a reemplazar 3, asterisco 12, que sería, de la siguiente manera, abro paréntesis, sería 2, abro paréntesis, 2 asterisco 3, cerro paréntesis, menos 9, y ahora abro paréntesis, así sería, profesor, ah, ya, 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 ahora sí creo que si lo opera, si opera con este, propiedad distributiva, creo que ya estos dos se aparecen, ahora sí me va a decir que sí se aparecen, correcto, correcto, eso es lo que tú tenías que llegar, eso es lo que tú tenías que llegar, a ver, con Celeste, vamos a poner acá, 2 por 2, 4, 4, 12, asterisco 3, asterisco 3, menos, 2 por 9, 18, este lado sería 12, asterisco 3, ahora sí profesor, puedo pasar, este 12, asterisco 3, al otro lado, para restar profesor, lo puedo pasar maestro, me dirán, yo te diré, claro que sí, ahora sí joven, pásalo al otro lado, restándolo, profesor, pero hay un 1, pasaría con menos, menos 1, en este caso menos 1, multiplicado por 2, asterisco 3, profesor, ese 18 que está negativo, menos 18, lo paso al otro lado con más 18 maestro, correcto, pásalo con más 18, y te va a quedar acá 4 asterisco, profesor, acá hay un 1, me dijo, 4 menos 1, sería 3, 3, abro paréntesis, 12 asterisco 3, es igual a 18, conclusión, jóvenes, moraleja, de profesor Pérez, que te va a dar, es que ahora sí, vamos a ponerlo con color marrón, para que lo veas, ahora sí se va a poder, hallar 12 asterisco 3, lo que hemos querido, hallar 12, 18 entre 3, dándote una respuesta de, en este caso, de 6, de 6, a ver, a ver, a ver, si no está definido, calcular 12, 3, 4, 3, bueno, acá sale 6, vamos a analizar, 9 de arriba, a ver, a ver, un ratito, un ratito, me he comido, me he comido, estamos en vivo, 100% en vivo, me he comido, el menos 19, aquí va acá, menos 19, mejor dicho, vamos a poner otro color, para que no genere confusiones, vamos a ponerlo con marrón, más 9, ya, a ver, sí, más 9, vamos a poner otro color, como era, me he puesto verde, vamos a poner el color verde, vamos a poner el color verde, acá va a ser, ¿no? solamente acá quedaría el 2, está ahí, el 2 se me ha bajado, acá sería 12, menos 3, 12, menos 3, más 9, acá me comí el más 9, que sería acá, 18, menos 18, más 9, si no diferente se resta, sería, menos 9, menos 9, acá sería menos 9, y menos 9, pasa al otro lado con más 9, más 9, más 9, entonces pasaría al otro lado, con más 9, pasa al otro lado con más 9, y 9, ahora sí, mejor dicho, 9 entre 3, 9 entre 3, te sale, ahora sí, 3, ¿no? Como la clave que le había puesto, que le había indicado, que salía 3. Correcto, jóvenes, correcto, felicidades también a todos los que han intentado, ¿no? Que le sale la alternativa número, 3 en este problema, ¿no? De nivel difícil. Muy bien, jóvenes. Hemos visto ya gran mayoría, gran cantidad de problemas, el día de hoy hemos visto una gran cantidad de problemas, espero que, se hayan divertido con estos problemas, todavía falta, pero para decirles, ¿no? A los jóvenes que van a ir a la grabación, que tenemos un círculo de preparación, para el examen de admisión del CINCICO, jóvenes, ¿no? Y que aparte del horario fijo que se les da, también tenemos reforzamiento, de las preguntas que tenemos en la semana, jóvenes, así que les estoy invitando, jóvenes, ¿no? A la preparación para el examen de admisión, de lunes a viernes, ¿no? Los temas, según la guía de admisión, vamos a tocar, ¿no? También letras, tocamos ahí letras, tocamos RV, y igualmente, ¿no? RM, ahorita estamos reforzando RM, pero en su momento también vamos a reforzar letras, también para todos ustedes, los escritores, para los jóvenes que están, ¿no? en el círculo de preparación, para ellos van también, jóvenes. Entonces, te pido por favor que me escribas al WhatsApp, 969-821-634, que está acá abajo, que está acá, jóvenes, en la parte de abajo, ¿no? Y, ¿no? Me escribas si deseas información sobre la preparación para el examen de admisión de CINCICO. Muy bien, jóvenes, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a borrar los jóvenes. Y el último problema ya del día de hoy. El último problema ya del día de hoy. Vamos a ver. No, este está más sencillo ya para despedirnos, ¿no? Alegremente, de la clase, ¿no? Vamos a hacer este problema. Vamos a, nos piden, ¿no? X más Y. Pero nos damos cuenta que acá tenemos X y Y. Jóvenes, en este caso, profesor, ¿acá le pongo una constante, una constante? No necesariamente. Aunque sí, sí ponle una constante. Pongamos una constante K y una constante K. Ya. Ahora sí, reemplazo a los jóvenes. En la ecuación que tenemos al costado sería 2 por 13K más 5 por 8K. Es igual a 462. Muy bien. Acá sería 2 por 13, sería 26K. más 5 por 8, 40K. Siendo igual a K, siendo igual a 462. La suma es igual, jóvenes, estudiantes, a 666K. Es igual a 462. Muy bien, jóvenes, acá va a pasar igual a K, 462, dividido entre 60 y 6. Ya, listo, jóvenes. En este caso, si aplicamos, se sentizaba 1, se sentizaba, de frente ya sería, ¿no? 7. A ver, 4, no, 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 462, a ver, ¿qué tiene acá? 8, 40, 26, 36, 56, ya, vamos a sacarle, a ver, paso a paso, me estáis diciendo, profesor, por favor, con calma, ya, vamos a sacarle primero, a ver, ¿qué tienen estos términos? Séptima, séptima tiene, vamos a aplicarle séptima, o no, o, 42, 7 por 2, 42, 36, 7 por 2, 36, 42, yo, 4, 42, 7, 7, ¿no? Ya, vamos a aplicarle, ah, la división sale 7, correcto, la división sale 7, ya la emoción, ¿no? Estamos desde la mañanita, sale 7, claro que sí, sale 7, ahora sí, ¿no? 6, 67, ¿sabas 1? 62, ¿sabas 7, ¿no? 7, 42, 42, 4, sí, 7, la respuesta sería 7, ¿no? K vale 100, entonces, por lo tanto, te piden, X más Y, X más Y, en este caso, X vale, X vale 13K, y Y vale 8K, profesor, pero, a ver, si lo suma, profesor, saldría 21K, y 21K por 7, me saldría 21K por 7, en su, en este caso, sería 147, la respuesta, ¿no? La respuesta, muy bien, ahora sí, me paso a despedir, estudiantes, espero que, ¿no? les haya gustado, se haya entretenido la clase el día de hoy, ¿no? Y para decirles del círculo de estudio, ¿no? que se está realizando, ¿no? En los horarios repetidos, es un reforzamiento para todos ustedes, jóvenes, sin ninguna duda, hasta luego, hasta el programa de canal de YouTube, éxitos a todos, informes al 969-821-634, por el WhatsApp, mesquíen, jóvenes, y estamos en contacto a cada uno de ustedes, hasta luego, jóvenes, muchas gracias por su asistencia, y, ¿no? Sigamos con la preparación, y la meta es el ingreso, jóvenes, a SENSECO, ¿no? Nuestra meta, el ingreso al examen de admisión de SENSECO, jóvenes, hasta luego, y hasta otra oportunidad, informes al 969-821-634, 969-821-634, hasta luego, jóvenes. Ya, ok, ya es bien. Ya de lo paso, hasta luego, gracias.